El dictamen online El dictamen online Hola que tal, es un placer saludarle, bienvenidos al resumen informativo de El Dictamen. Integrantes de la Brigada Nacional para la Búsqueda de Desaparecidos confirmó la muerte de uno de sus integrantes de nombre José Jesús Jiménez Gaona luego de ser atacado a disparos a quemarropa en las calles del municipio de Poza Rica mientras que su esposa que lo acompañaba fue llevada a un hospital y su estado de salud es grave. Con la detención de quien se identifica con las iniciales GBF de oficio luchador que se desempeñó como policía municipal de Cuitláhuac en el 2010 la Fiscalía General del Estado esclareció el homicidio de una víctima de identidad resguardada y robo agravado en prejuicio de una cadena de cines en Fortín el pasado 12 de junio. Con la finalidad de bajar los índices de perritos en situación de abandono a asociaciones civiles sin fines de lucro que buscan el cuidado de las mascotas realizarán un evento de adopción de cachorros el próximo 25 de junio en el Parque El Mundo de la Avenida Martí en la ciudad de Veracruz de 6 a 8 de la noche. La presidenta de la asociación Gilberto, Lili Sánchez de Ruiz afirmó que continuará con las acciones a favor de la población más vulnerable y agradeció la confianza de la ciudadanía para hacer realidad los sueños como la construcción de un salón de usos múltiples y una cancha de fútbol para fomentar el deporte en la comunidad de Ixcualco, en el municipio de Medellín. Aparte de ser un salón de usos múltiples donde se pueden dar clases y todo, crecimiento personal, también se pueden resguardar las personas cuando haya inundaciones. Es una zona alta, ya lo tenemos visto y bueno, esto es algo muy bueno para la población. A nivel nacional, entre el 14 y el 15% de la población adulta mayor es maltratada. En Veracruz, el 10% de los ancianitos son maltratados, aunque quizá esto se deba a que no existen las denuncias correspondientes, esto de acuerdo con la delegada del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Nayeli Vera Brizuela. 10 personas fallecieron y otras 27 resultaron lesionadas durante un accidente en el que se vieron involucrados un autobús de pasajeros y un camión de carga sobre la autopista Juárez-Chihuahua, así lo informó la Policía Federal, División de Caminos. El titular de la Secretaría de Salud, José Narro Robles, descartó que la universalización de los servicios de salud derive en una privatización. Lo que se hace, dijo, es trabajar en acuerdos de coordinación entre las instituciones y no hay algún tipo de modificación jurídica. Un grupo de maestros y organizaciones afines a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron un bloqueo en el crucero de Hacienda Blanca en San Pablo, Etla, en Oaxaca. Retienen vehículos de carga dejando el libre tránsito automóviles, motocicletas y autobuses. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, anunció la mañana de este viernes un nuevo recorte al gasto público por 31.715 millones de pesos debido a la sorpresa que el Brexit le dio a México y al mundo. Los británicos han decidido romper relaciones con la Unión Europea, a la que llevan 43 años vinculados tras un histórico referéndum en el que Reino Unido ha dado su apoyo al Brexit con un 52% del respaldo frente al 48%. El primer ministro, David Cameron, anunció su intención de dimitir en octubre. Una Suprema Corte de Justicia estadounidense dividida a la mitad bloqueó este jueves los esfuerzos del presidente Barack Obama para proteger a más de 4 millones de inmigrantes indocumentados de la amenaza de expulsión. Un tornado y una granizada han causado la muerte de al menos 98 personas y han dejado casi 800 heridos en la provincia de Jihansu, al este de China. El Departamento de Policía de la Ciudad de Chicago habría iniciado una investigación para localizar a la cantante Cine Do Connor después de que las autoridades irlandesas lanzaran una petición para descubrir su paradero. Ya que la intérprete se puso en contacto con sus seres queridos para anunciarle su intención de saltar de un puente. La réplica exacta de la Capilla Sixtina en la Ciudad de México que fue inaugurada el martes 7 de junio ha alcanzado picos de asistencia durante los fines de semana que superan las 20.000 visitas diarias que recibe la original en el Vaticano. La réplica fue elaborada por un grupo interdisciplinario integrado por arquitectos, ingenieros, fotógrafos, escultores y escenógrafos mexicanos. Ante los altos índices de la delincuencia registrados en diversas comunidades del estado de Tabasco y los elevados costos en el consumo de luz tres estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Centla diseñaron un proyecto que ofrece a los habitantes seguridad mediante la instalación de dispositivos inteligentes en el hogar que pueden ser controlados desde una tablet o un teléfono celular. Hasta aquí los hechos más relevantes acontecidos hasta el momento le invitamos a mantenerse informado en el dictamen.mx así como en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter hasta la próxima. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina